Durante el primer día de vacunación contra el COVID-19, para personas mayores de 60 años que se llevó a cabo en Nabolato, específicamente en las instalaciones de la Preparatoria Autónoma de Sinaloa, se detectaron decenas de culichis intentando vacunarse, pese a no tener turno. Lo anterior lo confirmó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerraliera, ya que la jornada de vacunación se está realizando en las instalaciones de su institución. Se ha detectado algunos, más de algunos debe de haber pasado y se debe de haber vacunado. Y pues debe de haber un orden, imagínense ustedes que lleguemos al asalto ahorita en alguno de estos municipios donde se van a vacunar y exigir que nos vacunen a nosotros, esto nos va a proporcionar un caos. Agregó que ante estas circunstancias se vieron en la necesidad de posponer la vacunación para este lunes. Finalmente, a pesar de no ser el responsable de la aplicación de las vacunas, el rector de la UAS hizo un llamado a la población a esperar su turno, ya que más jornadas se estarán realizando en las instalaciones de la universidad. Cabe señalar que estas denuncias también se hicieron presentes en redes sociales, donde denunciaban que llegaban personas del municipio de Culiacán y se hacían pasar por residentes del municipio de Nabolato para ser inmunizados. Informo para Meganoticias, Josefina Rubio.